Que el Ministerio de Transportes, el señor Ábalos, no haya considerado desde el primer momento barajas... Y mira que se lo conoce bien, después de lo de Delci, se conoce en las salas privadas. Centro máximo de interés, en el sentido de que efectivamente un aeropuerto, solo sabe hasta un niño de cuatro años, es un vector de transmisión viral, y de enfermedades y de todo. También de entrada de lingotes de oro, en maletas. Pero aparte de eso, el plan que yo creo que de forma obsesiva y de forma ejecutiva tenía que haber puesto en marcha el ministro de Transportes Ábalos era convertir barajas prácticamente en una unidad permanente de vigilancia y el aeropuerto del Prat visto lo que ha pasado después y sabiendo que nos hemos infectado en gran parte por los viajeros enfermos que aterrizaban en España. Y eso no lo ha hecho, pero la pregunta es ¿por qué no lo hace? Porque es una medida que atañe a toda la ciudadanía, es decir, la vigilancia extrema por parte de un gobierno de un aeropuerto de primera magnitud, como ha dicho Faneco, uno de los tres o cuatro grandes aeropuertos.